La luna es un hueco redondo en el techo que alguien ha hecho para vernos mejor Por eso tanto hablan de satélites espías Sentí que alguien me veía y sé que tuve razón Si eres uno de los nuestros ¿Por qué no te sabes? Un saludo de mano secreto Tengo que brindar por la salud de mis colegas Porque cuando estoy a ciegas soy el que veo mejor No quiero excusarme por nuestro comportamiento Solo digo lo que siento El pasado ya pasó Si eres uno de los nuestros ¿Por qué no te sabes? Un saludo de mano secreto He sido presa fácilmente De unos labios delincuentes Que besan con rara destreza Y no cumplen sus promesas Si llegaras a encontrarlos Cuídate de nunca amarlos Completos de caricias falsas Completos de intenciones malas Si eres uno de los nuestros Si eres uno de los nuestros Porque no te sabes Un saludo de mano secreto Si eres uno de los nuestros ¿Por qué no te sabes? Un saludo de mano secreto He sido presa fácilmente De unos labios delincuentes Que besan con rara destreza Y no cumplen sus promesas Y si llegaras a encontrarlos Cuídate de nunca amarlos Besos de caricias falsas Repletos de caricias falsas Repletos de intenciones malas He sido presa fácilmente De unos labios delincuentes Que besan con rara destreza Y no cumplen sus promesas Si llegaras a encontrarlos Cuídate de nunca amarlos Besos de contados Retos de caricias falsas Repletos de intenciones malas ¡Gracias por ver! A la vez no es sensato y al fin podré descansar por un rato. Y tengo algo especial que he guardado para ti. No quiero que pienses mal, no yo puedo verte sufrir. En un huracán con el corazón, que hay una tormenta en cada mano. No has hecho nada y ahora sí pides perdón. Hoy vamos a acosarnos más temprano. Y en cada tiempo juntos me has acostumbrado a imaginarme a tu lado. Tengo que gritarme por lo que pueda pasarme. Y te entiendo si me creas, pues soy pésima pareja. Yo sé bien que los momentos vienen siendo sentimientos. Que nos tienen emboscadas hasta dejarnos con nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!